Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Cargill, en conjunto con la firma Continental Grain Company, finalizó la compra de Sanderson Farms por un valor de 4.500 millones de dólares. La empresa será combinada con la subsidiaria Grain Farms. Estimaciones del USDA apuntaron que al cierre de este año se comercializarán 13.5 millones de toneladas de carne de pollo en todo el mundo. Un crecimiento de más del 1% sobre lo registrado en 2021. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que durante los primeros seis meses del 2022, México redujo sus importaciones de carne de pollo en casi 5% en lo interanual. Estados Unidos, nuestro principal proveedor. Jorge García, presidente de la Asociación de Agricultores de Tewacán, indicó que el encarecimiento del huevo en la región se debe a la especulación de los comercializadores, pues el gremio intenta mantener los valores a niveles acordes con los costos de producción. El USDA notificó un nuevo caso de influenza aviar en una unidad de traspatio en Florida, siendo el primer brote en esta entidad desde febrero. El virus ha afectado a casi 400 parvadas en ese país y se han sacrificado más de 40 millones de aves. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.